La policía de la zona sur capturó a un delincuente. En su domicilio encontraron todo tipo de artefactos robados. Piden a la población, que fue víctima de robos, reconocer los objetos. Fue un trabajo de inteligencia de la policía de la zona sur que terminó con la captura de este hombre en el puente Topater. Ingresaron a su domicilio y ahí encontraron 80 celulares, 3 cámaras fotográficas, una filmadora, 6 laptops, 8 tablets, un televisor, cerebros y radios de vehículos y otros artículos, todos robados. ¿Esto es lo que ustedes denominan Alberto? Es aquella persona que se dedica a la compra de artículos robados. ¿Por qué delito podría ser el imputado? Bueno, consideramos que el Ministerio Público ya lo va a imputar por receptación. Si la gente reconoce alguno de estos objetos, ¿puede venir la policía? Que se aproximen por las puertas de dependencias a objetos de reconocer el aparato celular. El sujeto está arrestado en el DP4. Los robos, según la policía, se producían en la zona sur. Ahora se está a la espera de la imputación por parte de la Fiscalía.